No tenemos más información para ustedes porque en las instalaciones de la sucursal mayor del Banco de Machala en Guayaquil se realizó un homenaje al presidente del directorio, el doctor Esteban Quirola Figueroa. Por supuesto, las cámaras en boga estuvieron presentes. Aquí el informe. El Banco de Machala inició sus operaciones bancarias en la ciudad de Machala. El 16 de julio de 1962, con el objetivo de ayudar al desarrollo de las actividades productivas de la mayor productora de banano del Ecuador, la provincia de El Oro. Una institución financiera que luego de 55 años de trabajo se ha convertido en un banco de alcance nacional, contando la fecha con 60 puntos de atención entre sucursales, agencias, autobancos y ventanillas de extensión. Esto gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios liderados por el señor doctor Esteban Quirola Figueroa, quien cumplió 94 años y fue homenajeado por directivos y funcionarios. La presidenta ejecutiva del Banco de Machala fue la encargada de realizar el brindis en este homenaje animado con María Chis. La presidenta ejecutiva del Banco de la Ciudad de Af12age.